Siguen sumándose las quejas contra el ejército y ahora hasta la marina. Y la policía federal, por supuesto, ¿se acuerdan cuando fueron por un delincuente y que se metieron a la casa de un poeta? Creo que ha sido el día más famoso de ese poeta en su vida. Sí. Y se robaron el reloj. Sí, hombre. Sí, sí, sí. Qué vergüenza. Qué vergüenza, qué bochón. Para la judicial aquí del... Estado de México. Eran del Estado de México. Ah. Ya no tenían autorización para entrar. Al DF. Al DF, sí. Esos. Fue el procurador Castillo el que le repuso el reloj. Y se lo volvieron a robar, así que estaba destinado. Ajá. Y luego se lo repusieron. Y luego se lo robaron. Entraron los ladrones. Pues ahora hay quejas contra la Secretaría de Marina por violaciones a derechos humanos. Pero que esto declara Raúl Plasencia, que es el representante en México de derechos humanos, presentó un informe anual y mencionó que de 20 a 40 quejas anuales que se recibían hace cinco años, ahora se habla de seiscientas quejas sobre temas graves. Ajá. La Armada tiene novecientas setenta y siete quejas. Sí, sí, ya, pero... De que su gente viola derechos humanos. Y ante los legisladores, dio cifras de las víctimas colaterales. Ah, este es un número que hay que destacar, mira. Dice el Obusman que entre víctimas colaterales, él ha llegado a contabilizar cuarenta y tres muertos totalmente ajenos a los hechos. ¿En un día? No, no. En toda esta batalla, guerra o como le llames. Muy poquito. Increíble. Bueno, esos son los números que él tiene, constatando víctimas y hechos aislados y reportes, no solo de la capital, sino de estados. Entonces, si él tiene este reporte y considera que es confiable, también debe tener el reporte en donde dice que todos los otros que han muerto pertenecían a X, Y o tal organización, o estaban señalados como delincuentes por tales delitos en tal lugar, tal día. Porque para señalar estos cuarenta y tres, es porque tiene todo. Ahí te voy otra vez. La Comisión Nacional de Derechos Humanos revela que, ah, en un año, que en un año, en el anterior, ya vi el reporte, sí, el año pasado no más. Ok. Por eso se les hacían pocas las víctimas a ustedes. Sí, en cincuenta mil. No, perdón, eh. Sí, no, no, está bien. Gracias. En dos mil once murieron cuarenta y tres personas ajenas a los hechos relacionados con la estrategia de seguridad para combatir al crimen organizado. No más el año pasado. Más los que se acumulen esta semana. Sí. Hizo un llamado a eliminar la impunidad y pide acciones que garanticen seguridad y prevención para el desempeño de los defensores de su grupo Derechos Humanos. Y ahí fue donde habló de que durante el año pasado se recibieron veintinueve mil cuatrocientas treinta y nueve quejas. Unas fueron resueltas. Pero hay expedientes de personas desaparecidas que han aumentado también. Bueno, pues son cifras que danzan y que ahora, ¿quién les da respuesta? Nadie se siente obligado. Pues no. Ahí te veo otro dato. Registros de la investigación especializada la CIE-DOESA señalan que también de enero a octubre de dos mil once no más de enero a octubre del año pasado hubo seiscientos extranjeros víctimas en México de algún delito Gente que no es de aquí, pues. Aunque hay mexicanos que han nacido en otras partes y tienen sus negocios, sus trabajos, lo que sea. Seiscientos. Y ya los relacionan con diferentes hechos, ¿no? Privados de la vida, privados de su libertad. Y otro tipo de delitos. Extorsiones, lenocinio, violencia familiar, robo y lesiones. Pues todo eso está tan enredado que necesitamos que constaten con pelos y señales para saber, para tener un control, para porque los primeros esfuerzos que se deben dedicar a una situación así son con base en en la información concreta de quienes son en una situación, no información. Esta es la situación. Aquí está. Gracias. Gracias.